Hola amigos de Survival MX, bienvenidos a un video mas de mi canal Vamos a presentar un proyecto para un Keychain EDC Es un llavero de uso diario Y vamos a anexar algunos artículos interesantes a nuestro llavero Es un proyecto que estamos haciendo para un keychain, para un llavero De uso diario y también de supervivencia en caso o en entornos urbanos Bueno, el keychain que tenemos, el llavero que tenemos está compuesto por este mosquetón Que es el Leatherman Es de muy buena calidad, se puede observar Aunque dice aquí que no es para uso muy rudo, de mucho peso No se puede utilizar para ese fin, pero si se puede utilizar para tenerlo como llavero De hecho aquí dice, not for climbing Entonces tenemos aquí que es para un labre botellas, que es muy bueno, nos sirve mucho Y también tenemos esta pequeña Aquí tenemos otra, una llavecita hexagonal Muy buena Bueno, también tenemos esta pequeña extensión que es de Paracord Color verde militar Muy bonita, le hicimos ahorita hace unos minutos Se hizo rápidamente Y tenemos aquí este Es un Keyring que tiene cinco pequeños mosquetones O carabinas Para poder añadirle aquí nuestros artículos que tenemos Y iniciamos con este Snap-on Que es una multi-herramienta pequeña que tenemos de llavero Con luz Y tiene algunas cosas Pueden verlo en uno de mis videos que tengo ya Si no, ahí lo vamos a poner abajo en la descripción Para que lo puedan ver Bueno, tenemos algunos artículos que vamos a añadir Que queremos añadir Obviamente lo primero tal vez sean las llaves del auto Y las llaves de la casa En estas llaves de la casa tengo esta cápsula Que es totalmente contra el agua Tiene un O-ring Y tengo un billete aquí de 50 pesos Mexicanos Pues solo para alguna emergencia Se le pueden poner también pastillas O cualquier otro artículo pequeñito Para llevarlo con nosotros en el día a día Así que esto también lo vamos a añadir por acá Bueno, otra de las cosas que vamos a añadir Y posiblemente también Estamos viendo Para eso es el proyecto que tenemos Es esta navajita Victorinox La cual tiene unas pinzas Tiene su navaja Tiene el desarmador de estrella Abre botella Tiene esta lima Una palita chica Las tijeritas Y algo que normalmente siempre hace falta También es una plumita Se viene aquí Tenemos aquí un silbato también De sobrevivencia De la marca Titaner Y pues es un silbato muy bueno de titanium Tiene es de 50 milímetros Y un diámetro de 7.60 milímetros Un peso de 4.3 gramos Y tiene el interior de teflón Para... Es contra el agua Y tiene maneja 110 decibeles Así que es muy bueno También tenemos este multifuncional Que se añade a las llaves Está muy bien Tiene 8 funciones Las cuales se pueden observar aquí También ya es algo conocido Por algunos también Del canal Y que tienen en otros videos de YouTube También se han visto Y es muy muy buena Artículo que vamos a estar añadiendo El cual se puede observar aquí Todas las funciones Que tiene Como la pala Bueno, tiene dos Que una que otra Tiene un cortador Que no abre botellas Tiene como para las uñas Limpiar Tiene para los... De las gafas Y tiene una lima también Y un desarmador de pala más grande Esto es interesante Este es un pedernal Que tenemos Para crear fuego también Se ve muy bien Vamos a estar analizando Posteriormente Otro mosquetón Posiblemente lo pongamos No sabemos Y lo que indudablemente Si vamos a tener Son estos dos artículos De True Utility Este es el telepen O una pluma Que... Es muy buena Es telescópica Se puede estirar Y tenemos una pluma De buen tamaño Y también el... El Fire Stash Que es una... Un encendedor A base de gasolina Muy bueno Que se puede rellenar Obviamente con líquido Flamable Gasolina Y también Pues tiene mecha Y está muy interesante Porque Se lo puede añadir Y tiene un tamaño Muy pequeño Y se puede... Pues puede ir muy bien Así que tenemos Estos artículos De True Utility Que es una marca Muy buena Una marca Inglesa Y pues Estamos viendo A ver si Que más podemos utilizar Por ahí Ya que terminamos Este... Este proyecto Estaremos Subiendo el video Ya finalizado Hicimos introducirles Algunos de los artículos Que probablemente Estarán en el Proyecto de este Keychain EDC De uso urbano Así que vamos a Hacerlo Y próximamente Estaremos subiendo el video Ya ha finalizado El... El... Todo el llavero Así que vamos a dejarlo Hasta ahí Y esperamos vernos En un poco de tiempo más Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!